Procuran estas madres que a través de la lactancia sus pequeñas logren la recuperación nutricional. Es uno de los cuidados especiales por los que llegan al servicio de neonatología en el Hospital Cienfueguero, donde el bajo peso al nacer y los alumbramientos pretérminos incrementan hasta la etapa. Lo que ha motivado que haya que intensificar el trabajo, hemos tenido que prepararnos para lograr garantizar una asistencia a todos estos neonatos y que sea una asistencia de calidad. La morbilidad se ha incrementado, pero afortunadamente el servicio en este momento exhibe buenos resultados. Actualmente solo asisten a un neonato en la terapia intensiva con favorable evolución, mientras permanecen vacíos tanto el cubículo de cuidados intermedios y los aislados en una etapa de relativa calma para este servicio, aun cuando las alertas epidemiológicas mantienen en vigilancia a profesionales ligados al trabajo con maternas y puérperas cienfuegueras. Desde el principio se extreman las medidas de asesia y anticesia con estos bebés, debido a que estos bebés son bebés muy pequeños, pretérminos, muy bajos pesos. Entonces lo primero que se le orienta a las madres en cuanto llegan al servicio es el lavado de manos en el filtro, se desinfectan bien las mamas para poderse extraer la leche. Lo mismo en el servicio antes de dársela a las bebés en las incubadoras que en el banco de leche. Los bebés que se han diagnosticado con COVID, que han sido afortunadamente pocos, no han presentado ninguna complicación y se han diagnosticado precozmente y lo que ha logrado es un aislamiento y que no haya que lamentar ninguna defunción, en este caso por parte de ningún recién nacido. Hemos tenido madres con dengue, madres con COVID, pero que han evolucionado favorablemente y los recién nacidos no han presentado ninguna complicación. En medio de la situación sanitaria, aquí continúan las acciones para procurar que la vida de estos neonatos alcance un mejor desarrollo. Han sido el banco de leche humana y la labor de este colectivo vitales para su recuperación en breve tiempo. Me gusta la terapia porque siento que ve que de esa manera le estoy alimentando, le estoy ayudando a crecer. Un vínculo imprescindible para garantizarles los nutrientes e inmunidad necesarios, de ahí que estas madres valoren tal entrega a favor de la salud y el bienestar de sus pequeñas. Mayelin del Sol, Notisur.